Hola amigos, espero que estén muy bien. Les saludo a Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos copiar nuestra clase, ¿sí? Para poder utilizarlo con otro grupo de estudiantes, por ejemplo. Entonces, para conseguir eso nos vamos hasta el menú principal, nos vamos hasta clases, ¿sí? Nos vamos hasta la, hasta la ventana principal de Classroom, donde tenemos la vista de todas nuestras clases en este caso. Y lo que tenemos que hacer ahora es, tenemos que seleccionar la clase que nosotros queremos, en este caso copiar, ¿sí? Y realizar la copia. Para ello nos vamos hasta este ícono que está acá y le damos en copiar. Fíjense que acá nos muestra qué es lo que vamos a copiar. Acá nos pone el nombre de la clase que es obligatorio. Nos pone copia, ¿sí? De, en este caso, de mi curso de ingeniería de software, ¿sí? Que está en licenciatura de ciencia informática filial Villarrica. Pero, por ejemplo, si yo quiero poner en filial de coronel Oviedo, por ejemplo, o sea, el caso siguiente es que yo tengo un curso que lo estoy trabajando en la filial de Villarrica, pero que también lo quiero trabajar con mis alumnos de coronel Oviedo, por ejemplo. La sección A, ¿sí? Puedo, por ejemplo, tener una sección B allá, ¿sí? La materia siempre va a estar dentro de informática porque es una materia de, en este caso, del departamento de informática. Y el aula, por ejemplo, el aula, por ejemplo, el B07. Por dar un ejemplo, nada más. Fíjense que acá lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a copiar una clase es que se va a crear una copia de esta clase en particular, pero hay ciertos elementos que sí va a mantener dentro de la copia y hay otros elementos que no lo va a mantener, ¿sí? Por ejemplo, va a mantener el título, ¿sí? Va a mantener las secciones que nosotros hayamos creado, van a mantener los temas que nosotros hayamos creado dentro de este curso, va a dejar todas las tareas sin fecha, por ejemplo, y va a quedar el sistema de calificación que en este caso nosotros hayamos configurado previamente. Si van a desaparecer, por ejemplo, los anuncios que nosotros hayamos hecho dentro de estas clases, también van a desaparecer todos los alumnos y todos los profesores colaboradores que están dentro de la clase a ser copiada, ¿sí? Y también todas las publicaciones y todo lo que nosotros hayamos hecho dentro de ese curso que nosotros vamos a, en este caso, dentro del curso anterior va a desaparecer eso, ¿sí? Y la copia va a ir con esas características, sin anuncios, sin alumnos, sin publicaciones, sin archivos adjuntos con permiso para copiar, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros tengamos estos datos simplemente le damos en copiar, ¿sí? Este proceso suele tardar mucho tiempo dependiendo también de la cantidad de archivos que nosotros hayamos hecho. Fíjense que este es un curso corto y acá ya me está apareciendo, en este caso, ya me está indicando que la clase está siendo creada, que la copia de mi clase está siendo creada, ¿sí? Y que en cualquier momento esto va a estar disponible para después prepararlo ya para mis alumnos. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder realizar una copia de su clase, ¿sí? Y para poder, en este caso, trabajar con la copia de su clase con otro grupo de alumnos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.